¡Ari! ¿Qué? ¿Qué? ¿What? No me llaman. No me suena esa voz. ¿Qué? Hay un niño en el máximo parque. ¿Me acabo de tirar una carta? Está todo encapuchado de negro, se está yendo por abajo. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está pasando aquí? A ver, niño. Espera, espera, chicos, chicos, chicos. ¡Chico! Vale, chicos, mira, que está aquí se ve limpiando la piscina con rayito. ¿Y si le tiramos? Niño, espera, niño. O, chico, bueno, lo que sea. ¡Uy! ¿Por qué hay una carta aquí? Con todo cariño para Ari. Descubrirás quién soy, ¿eh? ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Cómo que tengo que descubrir quién es? Yo no me entero de nada. O sea, que tengo un admirador secreto. Vamos, toma una y venga. ¿Tú quedas con tu ex? Eh, espera. ¿Está tirando a Guillebe por la piscina? Bueno, yo me voy para el otro lado. Eh, no quiero rayito. ¡Hostia, me hace frío! Y llevé mi dedillo por el culillo. La verdad es que mola, ¿eh? ¡No, eres tonto, eres tonto! ¿Qué me has asustado? Mira, Anel, Maxi, el rayo está los dos flipando. Venga, Guillebe, ahí te quedas. ¡Sí, acabas! ¡Payaso, te la voy a devolver! Dejaos un like y suscríbete si queréis que te iré hasta aquí en la piscina. O sea, que ahora una estás con tu ex o con quien sea esa, pues yo con este. Toma, tasca, es que en verdad, qué ilusión. Es que me has mirado el secreto. Pero bueno, voy a abrir la carta. A ver qué hay dentro. Que en verdad parece estar muy currada, ¿vale? Vamos a abrirlo. Quitamos bien. A ver. ¡Una carta! A ver. ¿Qué será, qué será? Madre mía, pero es que eso sí que está currado, ¿eh? Hmm, tanto Unai, Unai, esto no es competencia. No sé quién es el niño, pero... Te espero. Hola, Ari. Soy una persona que conoces y hace tiempo no nos vemos. No te voy a mentir que no se me da bien escribir este tipo de cartas, pero aquí estoy. Quería decirte que eres una chica preciosa y no sé qué haces con Unai si queda con su ex a tus espaldas. No puede ser. Por TikTok nos juntan mucho la gente. Y me he dado cuenta que mereces a alguien que te valore. Me gustaría quedar para que sepas quién soy en 20 minutos en el parque. Madre mía, pero cuánto texto, ¿no? En verdad, ¿qué es la acción? Venga, Unai. Tú quedas con tu ex. Yo quedo con una persona que no sé ni quién es, pero bueno, seguramente... Pues oye, que fluya, que fluya. Y a ver, creo que hay algo más aquí. ¡Ay, qué bonito! Mirad. Un rico detalle. ¡Ay, qué mono! No sé quién es, pero me gustan los detalles. Y espero que sea una persona que conozca de verdad. No sea ningún secuestrador ni nada por lo parecido. Así que, lógicamente, tengo que... Número uno. Ir a chulearme a todo el mundo y no estrellarse en la cara a todo el mundo. Y número dos. Arreglarme, ¿no? Es que no voy a ir así. Madre mía, que ella está enfadadísimo. Mira a Rayeta, que se ha metido justamente aquí en la chimenea. Y mirar a Max, que también está justamente aquí. Ari, ¿qué haces? ¿Qué es eso que llevas en la mano? ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Qué es eso? Porque llevas como un sobre. ¿Qué falta? ¿Qué sobre? Ari, tienes un sobre justamente ahí detrás. No, no. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Y por qué estás sonriendo tanto? Ayer estaba súper enfadada porque alguna vez había quedado con su ex secreta. Y ahora estás contenta. ¿Qué pasa? No tengo nada, mira. Mira, mira. Venga, chao. Bueno, chavales, tenemos un programa. Ahí me están saliendo de la maldita mentira. Y Ari, literalmente, me acabo de reclutar absolutamente todo. Shhh. ¿Por qué Ari está tan contenta? No lo entiendo. ¿Qué locura? Quédanos hasta el final del video porque hoy 100% se va a liar parda. Cogen este botón rojo como el logo de Vive al máximo y pum. Pulsadlo para convertirse en uno de los máximos pasos. La mejor maldita familia de absolutamente todo en el club. ¿Y qué más estamos creciendo? Vamos a por esos 5 millones de suscriptores. ¡Los go! Y tampoco olvides dejar tu pedazo de like. A ver si podemos llegar a 30.000. Vale, abril, 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 abril. Mira qué me han dado, mira qué me han dado. Sringada. ¡Una, una, 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 una! ¿Qué haces, tío? Le estoy dando un abrazo. ¿Por qué le estás dando un abrazo a un maldito postre? ¿No es que lo puedes dar a Ari? Pues creo que no. ¿Cómo estás tú con Ari? Por mí bien, por ella, mal. No me habla, no me abraza, se aparta cuando me acerco, aunque mal. ¿Qué pasa? Tanto que te chuleas, tanto que te chuleas de que a ti, a mí, un ai no me quiere y esas cosas. Ajá. Mira que me ha regalado una persona que no hace falta ni que sea un ai, porque a mí me quieren antes los chicos que a ti, y a ti no te quiere nadie, ¿vale? A mí me da igual. No, no, es que tú tanto que dices, tanto que dices de que un ai, ai, no sé qué. Pues ahora mira, o sea, no me quiere un ai, pero me quiere otro. Bueno, Una, ¿y tú sabes por qué ha pasado eso? Pues no. ¿Cómo que no lo sabes? Tú ayer quedaste con tu maldita exnovia secreta, normal que a mí se haya picado, tonto. De eso quería hablar yo, porque todo esto de que tengo más, es por culpa tuya, por culpa tuya y de aquí. ¿Pero qué dices una vez? Vamos a... ...y lo que tenía, y no fue suficiente. Mira, Ari, tú molestas un montón aquí, y además solo intentas ser el centro de atención, y no lo eres. No, 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 mira, Ari. ¿Sabes qué? No intentas ser el centro de atención, lo son. ¿Y sabes qué eres tú del círculo? Nada, eres como un fantasma invisible. ¿Pero qué hablas? ¡Tú, con culo! ¿Qué? ¿Qué, pringao? ¡Es por tu culpa! ¡Eres un pringao! ¡Es por tu culpa! ¡Uy, sin la huya, sin la huya! ¡Para, apara, apara! ¡Que no me hace gracia! ¡Que no me hace gracia! ¡Eh, eh, conchate, hermano, eh, conchate, hermano! ¡Eh, pala, 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 le pegan las llaves! ¡Me cago la maldita leche! ¡Para por vuestra culpa! Bueno, pues, adiós, chavala. Mira, es que de verdad, ¿pero de qué va? Bueno, la verdad es que me da un poquito de cero, porque si no es una, es otro, así que... Voy a hacer todo para fastidiarla. ¡Maldita Abril, tío! Es que yo no le quiero hablar así de cruel ni borde, pero es que ella se lo gana. Pero bueno, da igual, yo me voy a arreglar para la visita. ¡Oiga! ¡Es uno sapo, los dos! ¡Los dos! ¡Se lo juntáis todo, An! ¡Pero eso es tu culpa, que vas y le pones los cuernos con otras! ¡Oh! ¡No te lo dices! ¡Pues porque es mi amiga! ¡Que no es tu amiga, es mi novia y que solo he quedado con mis novias! ¡Solo? ¡Ahora sí que estoy en novia, Ari! ¡Oiga, qué paso de ti, amigo, que te pierdas! ¡Sí, claro que me voy, tío! ¡Que pierda el tiempo aquí con perdedores como tú! ¡No me vale, chavales! Unai, creo que tenemos que tener una charla de hermano a hermano. ¡Qué primero, qué primero! ¡Qué primero! ¡Qué primero encima! ¡Ari se enfada con él y lo van a dejarse! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma, toma y toma! Ya empiezan a ser las cosas como a mí me gustan. Es que era normal que Ari en algún momento se enfada con Unai con todo lo que está haciendo. Así que ahora sí que es el plan perfecto. ¡Sensi con Ari y Unai solo! ¡Toma! No entiendo. ¿Qué te pasa? Estabas tan bien con Ari, tío, que es que todo el mundo se estaba adorando. Todo el mundo quería que estuviese juntos. ¿Y ahora qué? O sea, tú por quedar con una chava a la que ni siquiera nosotros conocemos, te lo cargas todo. Bueno, es que vosotros no sabéis la historia entera. Vale, bueno, pues cuéntame aquí delante de todo el mundo de dónde sale una chica de la que yo ni siquiera yo sé. Y menos Ari. Yo no fui sola a quedar con mi exnovia. ¡Ah! ¿A qué fuiste? ¿A besarte con ella o qué? No. Te voy a decir la verdad. Fui para que me dieran unas fotos que ella tenía mías. ¿Unas fotos, Unai? Sí. ¡Me cago en la maldita leche! O sea, por unas malditas fotos has sacrificado que Ari piense mal sobre ti quedando con tu exnovia porque es normal. Es que Unai eres tonto. No, no, no. Vale, a ver, eh, tengo que hacerlo rápido, así que bueno, Natalia tiene su amigas que yo no me traigo el mío, así que vamos a tener que coger el suelo. Es que eres tonto, tío, ¿por qué yo con ella he estado también con Ari, tío? ¿Por qué eres tonto? ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? ¿Eres tonto eso con todo el mundo? Espírate para allá. Espírate para allá. Espírate para allá. ¿Qué pasa, tío? ¿Se lo van contando a toda la gente que pilla? Yo solo quiero a Ari, tío. Solo he ido con ella para que me dieran unas fotos de antes. Yo paso de todo el mundo, tío, tío. Es que un ahí es tonto, tío. Es que es tonto. ¡Arta, arta, arta! ¡Ven, ven, ven! Me siento y ya viene gente. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Abril? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Abril? A ver, necesito tu ayuda. Vale, ¿qué quieres? A ver, lo que pasa es que Ari se está arreglando para ir a conocer a su admirador secreto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos por pausas. ¿Cómo que Ari va a conocer a un admirador secreto? No sé, se ve que ese admirador secreto le ha dado una carta y algo así para quitarlo, algo así. ¿Cómo? Estoy ahora mismo flipando, pero muchísimo. Pues sí, Ada, hay que hacer algo urgentemente. ¿No ves que traiciona a Unai todo el rato? Ay, por favor, Abril. Ya, tío, tío. Llevamos mucho tiempo ya con esto. Sé que a ti te gusta Unai. Unai está con Ari, por lo cual, cálmate. Búscate otro chico. No, no, otro chico no. ¿No ves que se va con todos? Que no quiere a Unai y punto. Que si quiere ir con todos, solo lo está utilizando. Y yo no lo voy a utilizar a Unai y punto. Ya está. Protege a tu hermano, que no te enteras. ¿Me cago en la maldita leche? Por favor, Abril. Vale, ¿dónde está? Yo voy a hablar con ella. Está en el baño arreglándose. Vale, si yo voy a ir y Ari no está ahí, ni se está arreglando, ni nada. Lo problema es que tú vas a estar castigada. ¿No ves? Ya verás, ¿ves? Vale, voy a decirle todo lo que me has dicho y a ver si es verdad. ¿Vale? No, madre de miña, chicos, esto va a ser una auténtica locura quedarse hasta el final porque se va a liar mucho. Mira, mira, mira. Vale. Vale, dime. Dime. ¿Puedo entrar? Sí, entra. ¿Sí? Sí. ¿Qué haces, Ari? ¿Qué pasa? ¿Yo no le puedo poner mis cremas o qué? Bueno, es que yo creo que no solamente te estás poniendo las cremas para ti. Déjame. Tienes la piel muy seca, eh. Te la tengo que hidratar. A ver, no me vas a hidratar absolutamente nada. Pero lo que sí que vas a hacer es contarme para quién te estás arreglando. No estoy arreglando para nadie. Ari, es mejor que me digas la verdad y que me cuentes absolutamente todo antes de metirme a la cara. ¿Con quién has quedado y para quién te estás arreglando? Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no hay puede quedar con su ex y yo no? ¿Ah, que vas a quedar con tu ex? No. ¿Con Oliver? Con Oliver. ¿Con Oliver? ¿O también con el chico ese? ¿Cómo se llamaba? ¿Con el Javi ese? No, 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 espera, no, no, no. Voy a quedar con ellos. Voy a quedar con una persona secreta. ¿Con quién vas a quedar con una persona secreta? ¿Con quién vas a quedar? Con mi admirador secreto que no sé quién es, pero bueno, da igual, lo mando a la carta. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Con todo cariño para Ari? Sí. ¿Descubre quién soy? O sea, ¿tienes un admirador secreto? Sí, no sé quién es, pero bueno, si una ahí queda con su ex, pues yo quedo con una. Hola, Ari, pero yo tendría de primero hablar con una ahí. No, ya sé. Él quiere estar conmigo, Ari. Se acabó. Se acabó. ¿Quiere estar conmigo? Pues quiero estar con otra. Bueno, déjame, que tengo que desecharme. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. También, hombre, que te conozco. Vale, 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 Maximo Squad. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Cómo que Ari está quedando con otra chica al mirador secreto? ¡Qué maravilloso! ¡La cita escondida es de una ahí! ¿Qué? Es que una ahí es tonto, tío. Es que es más tonto que las piedras. Él se ha buscado esto. Él se ha buscado esto, pero tengo unas ganas de saber quién es ese maldito chico, porque no quiero que sea ninguna mala influencia para ella. Bueno, estoy muy nerviosa, tío, de verdad. O sea, es que no sé quién podría ser. A ver, podría hacer una idea, pero de verdad que no me la hago porque... ¿Quién puede ser? Sí, no, porque vive con nosotros. Una ahí tampoco, porque, pues, lógicamente. Valeria, Valeria, ¿qué haces, Valeria, aquí? Eh, nada, es que me aburría y pues iba a cocinar. ¡A cocinar! Sí, bueno. Es buena zona. Esta cocina te la puedo regalar si me encuentras una sola cosa. A ver, ¿qué cosa? Vale, vale, vale. Te traemos la puerta y nadie se puede... Aquí nadie se puede enterar de esto, Valeria. Y es que sé que tú seguramente sepas por qué te haces la tonta, pero te enteras de todo. ¿Con quién? Ah, yo no. Ah, yo no. ¡Esta sonrisa me acaba de grabar todo! ¡Tú la sabes! Puede ser que sí o puede ser que no. Puede ser que te vayas de casa o puede ser que te vayas de casa si no me lo cuentas. La verdad es que no sé quién podría ser. O sea, porque lo que os decía. O sea, Arta no. Guille tampoco. Traerá tampoco. Uh... ¡Oh, Aris se acaba de ir con el chico! Por cierto, quédate una ya ahí. Que está llorando ahí. Por favor, Arta, ayúdame. Que Aris a ir con el chico. Vamos a meternos un poquito con él. Vamos, ven, ven, ven. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Una y un cólera, MyPro. Mi hermanito, ¿qué pasa, tío? ¡No me toques, no me toques! ¿Qué estás llorando aquí esto? No lloras, pues ni con la mucherada, anda. No lloras, pues ni con la mucherada anda. No lloras por ti en los ojos, ¿eh? Que te calles, y anda. Qué pena, tío, que Aria esté a punto de dejarte, eh. ¿Te vienes aquí de gracioso o que? No, de gracioso, ¿o lo va a decirte la verdad? Vale, a ver, vamos a subir. Esto es lo más difícil por así estilo, ¿verdad? Uff… Porque hay un chaval ahí en el capuchado de negro en el banco? A ver, no, es que encima yo no conozco a nadie que vaya siempre de negro. La gente que yo conozco siempre va con colores vivos Pero es que no conozco a nadie que he visto, ¿sí? Y dice que yo sí que le conozco Que no, no, que yo no sé nada No sabes nada, Valeria, ¿no? Y yo tampoco sé que tú le robaste las entradas del cine a ti Que no, que no, que no Que sí, que sí, que sí, que es ¡Ah! Ahora sí sabes con quién va a quedar con ti ¿Tú tenías que amorestar o qué? No, a molestarte, ¿no? A decirte que espaviles un poco Porque es que Aria a lo mejor ya está conociendo a algún chico Porque pasa de ti, por cosas como así Bueno, ¿tú eres tonto o qué? ¿Para qué vienes aquí? Dime para qué, para castigiarme Vale, ¿quieres que te diga la verdad porque vengo? Para reírme de ti, fringao, que eres un fringao Que se va a ir con Chelsea antes que contigo Que llevo tiempo avisando y avisando Que tú no eres nada para ella Y mira lo que está pasando Su corazón por ti se ha roto Eh, mira, te voy a dar una pista, ¿vale? ¿Cómo te voy a dar una pista, Valeria? ¿Quién es el nombre? No, no, el nombre no Una pista Ah, venga, va, dame una pista Vale, es una persona que llevamos mucho tiempo sin ver ¿Cómo es que una persona que llevamos mucho tiempo sin ver? ¿Qué es esto? Pues yo ya te he dado la pista Valeria, dime el nombre No Bueno, yo solo te voy a decir una cosa Yo de ti no saldré al parque hoy ¿Por? Porque a lo mejor Aria está con el otro chico Fringao Está ahí Aria con otro chico Yo digo que podría ser Fringao, ahora sí que sí se va a liar un montonazo Ya sabéis que vamos a estar al final del vídeo Si queréis ver cómo se lia Porque de verdad que creo que van a pasar cosas muy chungas ahora Dímelo, Valeria Eh, no, mira Sabéis que yo en casa no quiero la cocina Quiero ir con la rodina Me voy Eh, Arta Bueno, sí, te voy a decir una cosa Es uno de los abusones Adiós ¿Qué? Miradlo, miradlo, estáis Estoy nerviosa porque no sé quién es O sea, de verdad Creo que no lo reconozco de nada Y que ha dicho que sí Pero bueno Bueno, vamos a preguntar Hola Imposible Yo creo que me han mentido 100% me han mentido Es que pues Y también ¿Por qué se va ahí? No sé ni con quién se han ido Si se ha ido con alguien Se tiene que ir conmigo Es que no entiendo No entiendo, tío Como eso sea verdad Es que no sé lo que hay que hacer Pero Pero Algo bueno seguro que no Chavales, chavales, chavales Silencio, silencio Vale, vale, vale Este niño no hay aún Ahí en la esquina Vamos, corre, corre, corre Para que no me pillen Me voy a ir por arriba Por arriba, por arriba Por arriba, por arriba No, no, no Hola 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 He visto tu carta Sí Sí ¿Y qué? What? No sé No sé quién eres Me suena tu voz Pues puede ser Mucho, mucho Es que como yo vi a un chico Es que te juro que lo mato Pero te vi en silencio Y despacio Para que no me vea Porque como me vea La hemos cagado Hay un chico de negro ¿Qué crees que estaba pasando, chavales? Porque como aquí Se monte la tercera guerra mundial Y yo me lo pierda Sin grabarlo para vosotros Es que me vais a matar Y es normal ¿Por qué no te levantas? Quítate la capucha, ¿no? Vale, me levanto ¿Y la capucha? ¿Qué es ese chaval? No, no, no Me está cabreando No De momento Aria y el chaval de negro Están hablando Están hablando Están hablando, tío Y es que Ojalá aria ahí Y matarlo Y mierda parda Es que te lo juro Pues no sé Es que Me da cosa, ¿verdad? ¿Cómo que te da cosa? Sí, porque he visto Que estás saliendo Con un tonto Y es que no sé Ya, bueno El tonto ese Han habido problemas En el tonto ese Qué fauna Y tiene que estar rabiando En la otra parte, chaval Espero muchísimo Pero tú lo has decidido ¿No salir con él? A ver ¿Quién eres? Bueno, yo solo te voy a decir Que tú a mí me conoces Hemos hablado bastantes veces Y nada Yo creo que te trataba Ya mejor que una Y Porque No sé Antes te trataba mal Pero ahora He cambiado Y yo creo que No sé Me podrías valorar Me tratabas mal Es que no sé quién eres De verdad No sé Esto está siendo un poco raro ¿No? Ya Pero es que Yo tengo una cosa para ti ¿Cómo una cosa para mí? Sí, mira Ven Chicos No me puedo creer O sea Es que no sé quién eres Cierra los ojos Cierra los ojos Ábrelo ¡No! Sí Esto es para ti ¿Me está dándole agua de flores? ¿La que se está liando aquí tú? Te lo estoy dando como un ramo gigante de flores No, la estoy perdiendo No puede ser No Tío, me habían regalado unas flores de verdad Siempre han sido de plástico Me he llegado yo Que ya no son de plástico Son de maderas No ¿Se ha quitado la capucha? ¿Es Marvy? ¡No! ¡No, pero qué! ¿Qué? O sea, el chaval de negro era Marvy ¿Uno de los malditos abusones? No puede ser No puede ser Sí que puede ser No, 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 Marvy no Marvy no ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Que no ¿Qué eres un abusón? No, yo no soy un abusón He cambiado Has cambiado Hazme caso Apaga la cámara y te lo explico ¿Cómo que Marvy? ¿El tonto ese? No, no, no Es imposible ¿Cómo alguien me va a cambiar? ¿A mí? ¿Con el pelo champiñón ese? Estamos locos Estamos locos No es imposible Que me está cantando una broma Es imposible Estoy flipando Pablo ahí tiene que estar Vamos que lo quiere matar Ya he visto todo Mejor me voy Venga chavales Te juro que mañana Es que la vi en 10 par de Es que me cago en la leche Es que qué rabia me está dando Mañana os lo prometo Que la voy a liar